La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia ha presentado este martes sus propuestas para mejorar el sector del comercio y los servicios. Estas medidas se presentarán a los candidatos a la Alcaldía de Zaragoza para que puedan conocer las inquietudes y propuestas de los comerciantes. Entre estas medidas destacan las relacionadas con la movilidad. Desde ECO se apuesta por la paralización de la segunda línea del tranvía y la elaboración de un nuevo plan de movilidad. Otra propuesta que es un nuevo plan de movilidad que tenga en cuenta todas las formas de transporte que se producen en la ciudad. Precisamente para ver cómo se compatibiliza esa línea norte-sur que ya está puesta y que las grandes afecciones que ha supuesto para otros modos de transporte en la ciudad, tanto públicos como privados. El objetivo es que deben ser compatibles los diferentes medios de transporte en nuestra ciudad públicos y privados y atendiendo especialmente a la importancia del tráfico peatonal. Los empresarios del comercio y servicios también apuestan por la mejora de la escena urbana de las zonas comerciales, el fomento de la actividad comercial y del servicio o el control de la venta ilegal y ambulante. Para nosotros el que exista un mercadillo ambulante y dos días a la semana entendemos que es un formato que está reservado, sea modalidad especial de venta para aquellas localidades que tienen una infradotación comercial, cuestión que no ocurre con Zaragoza y creemos que debería de intentar transformarse al ambulante en comerciante permanente. El coloque con los candidatos a la alcaldía para presentar estas propuestas comienza hoy con Eloy Suárez.